Ya hemos demostrado que perfeccionando el método venezolano del 7 más 7 podemos avanzar. Yo he ponderado, he valorado la propuesta que me ha hecho la Comisión Presidencia y yo prefiero mantener el 7 más 7 perfecto, pero con una variante. Vamos a declarar un cerco sanitario y una flexibilización limitada y parcial en la región capital y en el Estado Bolívar. Así que se decreta a partir de mañana, para estos 7 días, una flexibilización parcial, limitada, con cerco sanitario total sobre Caracas, La Guaira, Miranda y Bolívar. Y mantenemos el 7 más 7 perfecto con esta variante de cuidados especiales, sobre todo sobre Caracas. Ahora, fíjense ustedes estos datos que nos da, más del 20% de las personas contagiadas en Caracas no están hospitalizadas. Peligro. La gente está llegando tarde a los centros de tratamiento. La gente está llegando tarde. Me dieron varios casos esta semana que la gente llegaba y a las 12 horas estaba muriendo. Llegaban ya abogados, saturando lo mínimo, ya casi sin poder tener recursos para salvarle la vida. Hay que reaccionar. Necesitamos un cambio en aquellas personas que dicen que el coronavirus no existe, que subestiman el coronavirus, que creen que es una gripecita, o de aquellas personas que se quedan en su casa de manera irresponsable, contagiando a su familia y empeorándose a sí mismos. Necesitamos un cambio, un cambio ya. Y ese es el cambio que vamos a buscar.